¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy ya que se enfrenta a la selección de México en contra de Honduras. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y avanzará hasta las semifinales. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunos países, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido, crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, la selección mexicana enfrentará su primera prueba del 2021 en la Copa Oro, cuando se enfrente a la selección hondureña en Phoenix. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, llegan a este compromiso bastante motivados. Y es que como recordaremos, México llega bastante bien a este compromiso. Viene de vencer al Salvador en su último partido de la fase de grupos y bueno, el día de hoy amigos, ante Honduras, sin duda buscarán hacer lo mismo. Por otra parte amigos, tenemos a la selección hondureña viene de perder ante Qatar. Ahora, frente a México, buscará dar la sorpresa. Y bueno amigos, el partido entre México y Honduras, podrá seguirlo por la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5, también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de TUDN, ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.